A la redacción de Enlace Noticias, una habitante del barrio Balmira hizo llegar una denuncia con video del mal estado del alcantarillado de su sector en la carrera 28. Como les estoy mostrando, estamos inundados, inundados por el taponamiento de las alcantarillas de aguas lluvias. Esa problemática la tenemos de hace muchos años. Esas alcantarillas no sirven, están obsoletas. Aguas de Barranca Bermeja vino, hizo mantenimiento, pero no, no pasó la prueba. Efectivamente necesitamos la reestructuración de esas alcantarillas. Y a esto le sumamos el arreglo que están haciendo acá en la 28, que creo que pusieron unas mallas en las alcantarillas. Y miren, entonces hacemos un llamado al de infraestructura y aguas de Barranca Bermeja que se unan a este llamado de los usuarios de barrio Balmira, calle 49 con 28. El llamado de la comunidad afectada ha dirigido a las empresas aguas de Barranca Bermeja y a la Secretaría de Infraestructura para que tomen cartas en el asunto.